Bueno, nosotros como empresa arrancamos como aserradero, ¿no? Se arrancó como compra de madera y aserrando tablas, que luego, bueno, se expandió a la otra actividad que es la zona de forestaciones. Nosotros hoy por hoy estamos plantando más o menos 300 hectáreas por año y eso obviamente que tiene todas sus tareas de mantenimiento forestal, principalmente podas y raleos. Así que ahí sería todo lo que es la producción forestal, que también a medida que se fue expandiendo la empresa, la industria fue creciendo también y la demanda de mercado hizo que también nos dediquemos a las construcciones, construcciones en madera, que hoy en día una de mis hermanas, Carolina, está al frente de esto, es la arquitecta de la familia, así que ella produce todos los diseños y también hace las direcciones de obra de las construcciones. ¿Cómo es el diseño de una forestación y con qué especias trabajan? Nosotros trabajamos prioritariamente con Taeda Marion, también utilizamos algo de híbridos y Taeda Livingstone, pero el 90% es Taeda Marion. Y bueno, tenemos un esquema que es histórico en la empresa, de entre 1400 a 1500 plantas por hectárea, bueno, el espaciamiento suele ser de 1,5 por 5. ¿Y qué tareas, digamos, de manejo, de mantenimiento hay en el sistema forestal? Bien, al inicio de la plantación, una vez que, bueno, antes de la plantación, mejor dicho, se hace una preparación de suelo, que consiste en roturar el suelo y hacer la marcación de los surcos, donde van a ir ubicados los plantines, se colocan los plantines y luego los primeros dos años son críticos, en donde hay un fuerte control de lo que son las especies espontáneas, donde trabajamos con una mezcla de control mecánico y control químico. Una vez que pasan esos dos años, el control de malezas es solamente mecánico, es decir, que no se utilizan más herbicidas y se van realizando las podas, las tareas de podas y de raleos. ¿Cómo es la introducción, digamos, del ganado en un sistema que viene siendo solo forestal? ¿Cómo se lo puede ir adaptando para la ganadería? Bien, bueno, de esos hay tantos sistemas o tantas formas como productores, ¿no? Nosotros lo que queremos contar es cómo nosotros lo hacemos, esperamos a que el pinal tenga 18 o 20 años, se hace un raleo fuerte para extraer los ejemplares que tienen un mayor volumen de copa, o sea, un mayor tamaño, es decir, que hacen más sombra, esos son los que se priorizan para extraer y ahí ya la misma tarea de extraer los raleos y las ramas que van cayendo al suelo, hacen una roturación, luego pasamos una rastra y sembramos la pastura. Ahí esperamos aproximadamente entre 6 meses a 8 para que la pastura pueda venir y también pueda semillar, se autosiembre y luego recién, una vez que nos aseguramos que hay una autosiembra, ahí se introduce la parte del componente animal. Acompañado de esto también está el manejo de las especies espontáneas, que obviamente hay una competencia constante con el pasto y bueno, nosotros le damos una ayuda los primeros tiempos como para que priorice la cobertura, la pastura. ¿Y los animales lo van rotando de lote? Sí, bueno, al principio, cuando incorporamos los animales por primera vez, tratamos de que sean categorías menores, es decir, terneros, novillitos, que luego, bueno, los chicos que trabajan acá tienen el ojo súper afinado y ya se dan cuenta cuando llega a la altura de corte para evitar sobrepastoreo. El lote está sistematizado con varios alambrados y portones de manera de ir rotando. No hacemos pastoreo rotativo en concepto porque tendrían que ser parcelas más pequeñas, pero sí vamos rotando el ganado en lo que sería un pastoreo continuo. Es una mezcla. Bueno, ¿cuántas cabezas tienen? Hoy por hoy estamos alrededor de 3.000 cabezas entre vientres, terneros, toros y novillos. ¿Y cómo te resulta la experiencia, digamos, de tener un sistema silvopastoril? Bueno, la verdad es que para mí es un sistema que se adapta muy bien a todo tipo de productor porque una de las cosas que quería explicar y que expliqué en la charla era la estabilidad quizás financiera que esto genera, es tener una caja chica con la carne, una caja grande o mediana con las forestaciones. Digo mediana porque están los raleos y después obviamente llega un momento en que se hace una tala completa o tala rasa que ahí son los ingresos ya más a largo plazo aún. Y hay otra cuestión que la van a ver en otra parada que nosotros incorporamos también especies nativas latifoleadas que, bueno, tienen ciclos mucho más largos aún, 60, 80 años, así que, bueno, vamos a dejarlos para los nietos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables.